De acuerdo con el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, a 15 días de que se pague el bono 14, el 23% de las entidades que inspeccionaron no canceló ese beneficio el año pasado. Contreras informó que solo el 77% de las empresas verificadas, si le pagaron a los empleados y a las que no lo hicieron deben sancionarlas. Durante julio, la economía del país se reactiva con el pago del bono 14, así como las quejas y denuncias en el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de algunas empresas. De acuerdo con el titular de esa dependencia, se prevé que este año se verifiquen más de 4.000 entidades. Además, según las estadísticas, en este mes crece el número de llamadas que ingresan a su línea de atención, la mayoría sobre consultas y quejas a la falta del pago de esta bonificación. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.